Con sabor a cebolla Cristian, no me estarás mintiendo con los gustos, te estoy diciendo en serio No me gusta Hola mis pleitistas, ¿cómo están? Mi nombre es Heidi, más conocida como La Pleitista Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a probar, como ya leyeron en el título Snacks coreanos, es la primera vez que yo pruebo esto, así que pongo la tienda de donde adquirimos estos productos por acá Es una tienda coreana que hay en Puno, la ubicación la dejo por acá para que ustedes puedan ir a ver Qué productos más tiene, si les gusta, si les interesa Tenemos la presencia obviamente de Cristian, nos va a también dar su opinión porque él también va a probar Y lo que le quiero hacer probar a él son los aritos de cebolla, que son estos Porque a él no le gustan las cebollas, pero vamos a ver cómo le va Y bueno, empecemos con el video Voy a empezar por este porque en la tienda me informaron que esta es la que llevan más Así que vamos a ver por qué llevan más este producto Los peperos son golosinas de Corea, bastoncitos de galleta cubiertos de chocolate Así que pues hay de diferentes sabores, sabores de acaso Pero tenemos estas, tenemos que abrirlas Sí, sí Sí, mira, estás abriendo las cosas Aquí llegan los peperos, la presentación Tú primero, a ver, pruébalos Wow Wow Se ve delicioso Se ve delicioso Excelente, excelente Para mí muy dulce Está perfecto Para mí está muy dulce, pero para Cristian está perfecto Siguiente Al final la galleta es saladito Retiro, lo he dicho Al final la galletita es medio saladito Entonces como que al dulce lo mata O sea que le da el toquecito perfecto Y ya no es tan dulce Entonces Yo le pongo 9 de 10 ¿Tú cuánto le pones? Un 9 ¿Por qué un 9? ¿Para ti está perfecto? No tan perfecto Siguiente Vamos a probar otro sabor Que es básicamente lo mismo Que es básicamente lo mismo, ¿no? Los peperos Pero pues este es otro sabor Uh Choco cookie Huele a chocolate Toma mi amor Es lo mismo, pero es otro sabor La verdad es que está muy rico Este me gustó más A este le pongo 10 de 10 Pasamos al siguiente Estos son bocadillos Con sabor a cebolla Se llama onion Flavoured drinks No sé inglés, pero bueno Huele a allí, no me Cepuchita, cepuchita Ahí se picaron Pero pequeñito Delicioso Es como el tocino Te venden en los En las tiendas normales No me gusta Pues sí, es que sí te gusta Cristian No me estarás mintiendo Con los gustos Te estoy diciendo en serio Tienes que decir la verdad Si te gusta o no te gusta Y ahí te lo pongo 5 En serio, en serio En serio ¿No te ha gustado? ¿Por qué no te ha gustado? Porque es muy grasoso, creo Sí, grasosito Pero el sabor está rico Como dices, se parece al tocino Pero, o sea ¿Cómo se llaman estos? Tocino No, no, no Hay otro Ah, sí, es cierto Es el tocino Son como chicharrositas Así que chiquitos El que te llegan los piqueos Ahí, a eso sabe Le doy un 7 Yo le doy un 5 Pero Supongo que hay personas Que Tal vez les guste ese sabor Sí, pero A mí me gusta Solo que esto tiene como que Un poquito de dulce A mí me gusta El sabor de tocino Pero para mi paladar Ay, su paladar Ego eres Ok, yo le pongo el 7 Pasamos al siguiente Esto es el banana kick Estos son los preferidos Así haciendo publicidad Estos son los preferidos En Corea Para los niños Porque los niños Los prefieren mucho Son como snacks Sabor a plátano Vamos a probar Huele fuerte a plátano Son como los chichitos O sea, la presentación Son como los chichitos Toma Parece chichitos Sí No, no Sabor plátano Oye, es un plátano Sí, me gusta bastante Sí Le pongo un 9 No Prefiero los chichitos salados Le pongo un 6 Sabe en a plátano Si a ti te gusta el plátano Va a ser muy rico Y perfecto para ti Oh, ese palo Me parece delicioso Es el que No se aparenta No lo has probado No lo digas Aparenta ser delicioso La verdad es que Cuando me dieron esto Me dieron los palitos No sé por qué Yo ni siquiera sé usar los palitos Pero pues me dijo A ver, ¿cómo haces? No Primero vamos a abrir los palitos Estos no sé cómo se llaman La verdad No sé Pero son como bizcochitos Como dice Cristian Se ve rico Solo por la presentación Ya lo ves Pero bueno Voy a intentar usar palitos Estos son los palitos Que los venden también ahí Si desean Son de maderita Más fácil no es con la mano Vamos a probar pues Aquí está A ver, morde Como me imaginaba Sí, está rico Sí, está rico Sí, está rico Yo le pongo un 9 Amo estos bizcochos 11 de 10 ¿Cómo que un 9? Y tú como un 11 de 10 Ya, 10 de 10 Está muy rico Bueno, voy a finalizar Con esta bebida Que es el Milkis Strawberry Es una bebida muy popular Es una bebida muy popular en Corea La verdad Veamos Será con gas Será solo agua Será reflejito Tengo miedo Uh Huele a fresa No soy gaseosa Me parece gaseosa Y a la vez refresco Y aparte sabe a fresa Entonces Está rico Está rico el sabor Vamos Veamos qué nos dice Cristian Está rico ¿Cuánto le das? Yo le doy un 7 8 ¿Por qué? Qué mentiroso eres No te gusta la plena Porque soy adicto a la gaseosa No es cierto A ti no te gusta la gaseosa ¿Por qué mientes? Sale por eso Y bueno mis plenitas Eso es todo por el video de esta noche Muchísimas gracias por vernos La verdad es que estuvo muy raro Todos los sabores que probé esta noche Pero estaban muy ricos algunos Algunos sorprendientes Porque el que era de plátano Parecía plátano Así que muchísimas gracias por el video Ya saben dónde encontrar la tienda Les dejo la dirección por acá nuevamente Síganme si quieren ver más contenido Parecido a este Para probar nuevos snacks Porque hay muchos más Hay una variedad increíble de snacks Vamos a ver si podemos probar más Por ahora tenemos estos Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Por ahí abajito está el botoncito de suscribirse Comparte el video con tus amigos Deja en los comentarios tu parte favorita del video O tal vez qué snack te gustó más Y clica en la campana de notificaciones Para que te llegue notificación Valga la redundancia Cuando subamos nuevo video Chau chau Bueno hasta luego Hasta la próxima Hasta la próxima Bueno hasta el próximo video Estuvo muy rico todo Ahora me lo voy a acabar No lo voy a llegar nada Para el ejemplo Me lo voy a acabar toda sola No te creo Sí me lo voy a acabar toda sola No te creo Me lo acabo Me lo acabo Sí, sí se lo puede acabar El mejor guarda ahorita Adiós Adiós